hey 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 mi gente del continente yo soy goego max y este es el capítulo número 30 de lluvia otak for evolución 1 sí sí y más sí y en el capítulo de hoy estaremos con un truco muy pero que muy eficaz este truco lo llamaremos este truco se llama el número máximo de victorias del juego pero que que sí señores vamos a darle a estado y en estado vemos que tengo 118 victorias y 47 derrotas soy nivel 30 qué pasa qué puedo hacer vamos a decirle que en próximos vídeos estaré informándole o diciéndole cómo subir a nivel 99 aquí y esto desencadenará algo muy pero que muy chulesco bueno nos vamos a escape le damos a la tecla escape nos vamos a truco si no vieron como vean capítulos anteriores cómo habilitar esa opción de truco escape truco vamos a darle a editar archivo de trucos se me despliega esto esto no es más que los otros trucos ya tengo como los dp infinito los huevos dorados infinito les recomiendo que vean ese vídeo y las 159 medallas gx excelentes sin sin despeinarse sin pelear porque porque uno quiere terminar el juego rápido algo chulo algo lindo algo bonillo porque porque sí porque les quiero mostrar que puedo liberar todos los sobres y que puedo tener todos los personajes poco a poco no hay un truco que te libere todos los personajes y nada por el estilo vamos a le dejaré en la descripción este código aquí que es el del máximo de victorias del juego lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí de inmediatamente a pegar pero sin miedo sin mí lo guardamos le damos a continuar qué es lo que pasa aquí que ha pasado aquí 48 mil 575 victorias esto esto la relación que me hace victoria es 99.9 por ciento miren qué excelente trucazo qué trucazo amigos de verdad tener el máximo de victorias posible en un juego es algo delirante si es verdad estamos hackeando el juego queremos acondicionarlo para tener muchas más opciones de poder liberar todos estos sobres todos los sobres que va a ser el cometido no tanto terminar el juego porque ustedes han visto miles de tutoriales de personas terminando lo han terminado ustedes y ver que otro termino bueno a mí me mola hacerle los vídeos pero ustedes no me paran no se suscriben no es que me entristezca pero bueno aquí estamos pero esto ha sido todo por hoy señores nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos